La regeneración democrática no pasa por disminuir la administración, sino hacerla más accesible, más transparente y en la que pueda haber una verdadera participación ciudadana. Estamos de acuerdo en eliminar las diputaciones, en derivar esas competencias de las diputaciones a las autonomías para que la gestión sea más eficiente. No estamos de acuerdo en eliminar el Senado, pensamos que debe haber, precisamente por lo que acabamos de hablar, una Cámara realmente territorial en la que se pueda discutir el tema de la financiación y se puedan defender esos debates de la España plurinacional. En todo caso, yo quería acabar diciendo que una de las propuestas nuestras de regeneración democrática es que el programa no sea una declaración de intenciones, que el programa no sea una mentira como es el programa de Mariano Rajoy, que no ha cumplido ni nunca ha querido cumplir. Nosotros proponemos en el programa una revisión a los dos años, si no se cumple el programa, convocamos elecciones otra vez, le devolvemos el poder a la ciudadanía y que decidan si quieren que continuemos gobernando o no. O sea, esto es una garantía de cumplimiento, es nuestro contrato con la gente y esperamos poderlo cumplir. Gracias.